Buenas chicos y chicas, estamos aquí una vez más en el capítulo 12 de Old Tindam y estamos con Sam, con Samantha, vamos a ver que no te para por el resto del camino vale, no tenía que haber bajado, a ver si puedo subir, no, quería ver si había algo allí, coño bueno, pues empezamos con lo mismo, oscuridad pero ahora con huendigos de esos ando por culo por todos lados, vamos a ver que pegan los ruidicos madre mía, madre mía y soy un acojonado, ya lo sé pero sobre todo con Sam es que Samantha, es que, es que, vamos a mí es que las rubias me encantan, de hecho la pariente a mí es rubia hostia, eso que significa bien, bien poco más, mi niña te deja las uñas ahí vale, sí sí, lleva la pala esa porque como me venga un huendigo, solamente un palazo va a tomar por culo el bicho daño loco por aquí venga, vamos no me gusta nada, tenés que usar a Sam, no me gusta nada, porque al final lo estoy viendo por ahora estoy aguantando bien sin matar a nadie bueno, menos al empanado del mar que se ha matado solo, como el que dice no sé si para allá o ir por el no, no, por ahí vale, ahí es para ir para allá entonces este camino, ¿para dónde coño me llevará? esa es la cuestión, vamos para allá a ver que ya lo sé que lo digo mucho pero es que soy un pervertido para mí las mujeres son como los ángeles en la tierra es lo mismo venga mi niña y esto qué cojones ahora de todas maneras para qué coño es el callarro hola hola pero qué pasa no me va a dejar entrar y dentro que pues no va a ser que no va a ser que no venga camina para allá de caminito me está vale 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 vamos a tener que ir por el otro lado antes de venir aquí vale 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 Madre mía, madre mía ¡Coño! Vamos a ver si al final por traerla para acá la voy a cagar ¿O no? ¡Venga, vamos, San! ¡Levanta eso! ¡Ah, vale, vale! ¡Toma, coño! ¡Toma, coño! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, deprisa! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Eso es el serenco! ¡Ah, vale! ¡Eso es el espíritu del Wendigo! ¡De los cojones! O el espíritu del Wendigo, como decía, que para liberar a una persona matando al Wendigo se liberaba el espíritu de la persona que convertía. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Oh, define bien! ¡Estás viva! ¡Al menos! ¡Busquemos la madriguera de esa cosa! ¡Madre mía! ¡Ahí está, ma! ¡Ah! 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 ¡Eso es el cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo está el psicoanalista! ¡Este está fatal! Parece un zombie. ¡Ah! Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. ¡Ah! No me escuchas y las cosas están bastante... jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que... hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti. ¡Que querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. me da que esto es lo que yo estaba diciendo en el capítulo anterior. El psicoanalista este no es una persona real. Eso me da que es el subconsciente que tiene este tío. El Josh este en la cabeza, ¿sabes? No, 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 otra vez no. Otra vez no. No, no. Vuela de aquí. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡No, has muerto! Lo siento. ¡Has muerto! ¡Cállate! ¡No! ¡Has muerto! No está listo. Nos has mandado. ¡Has muerto! Nos va a encantar. Solo quieres mandarme a la mitad cuando esté listo. No te lo permitiré. No puedes darme órdenes. ¡Has muerto! Ya no puedes decir lo que tengo que hacer. ¡Le ha llegado la hora, Dios! Vale. Vale. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Madre mía. ¿Cómo estar yo? ¡Coño! ¿Estás bien? Estábamos solos aquí abajo. No, no. No, 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 no. Otra vez no. Sin nadie. ¡Coño! Ahora estás con nosotras. Tu familia. ¡Me estás en paz! ¡Balazón! ¿Por qué no nos salvaste, Dios? ¿Por qué nos querías muertas? No quería que muriera. Lo juro. Madre mía, madre mía. ¿Cómo están las hermanas de Dios? ¿Qué cojones ahora? ¡Ey Dios, qué asco! ¡Ey Dios, qué asco! No, 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 yo no, yo no recibo órdenes tuyas. ¡No! ¿Esto es lo que quieres? ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Dejadme en paz! ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me lo salvaste? ¿Por qué nos querías muertos? ¡Se está en fuerza! ¡Vale! Estoy viendo que este tío va a morir aquí, ¿eh? Madre mía, ¿me lo van a dejar así ahora que se estaba poniendo emocionante la cosa? Oye, noté algo extraño al respecto ¿A... qué? El guendigo Su cicatriz ¿Y? La he visto antes ¿De qué estás hablando? He visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un guendigo ¿Bromeas? Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50 Así que eso tiene 80 años Al menos Todo un galán para ser un anciano Limpiaron el lugar Mataron a muchos ¿Cómo? ¿Dices... ¿Que hay más? No sé ¿Cuántos? Muchos más Creo que nos acercamos A la guarida Madre mía, lo que no entiendo es No sé por qué las hermanas tratan... Tratan de esa forma a Joss Porque... Él tampoco tuvo culpa con el tema Además, yo estaba colocado ahí Tirado encima a la mesa No sé por qué las hermanas le guardan tanto rencor No lo entiendo Pero primero vamos a ir por aquí Bueno, más que el reloj de Beth Parece que... La pulsera le agarra el reloj Mike Es de Beth Este es su reloj ¿Qué? Déjame ver Ah, pues sí, sí, el reloj Mira Aquí había una cruz Así que aquí la enterraron Pero ¿Quién lo hizo? No paremos Madre de Dios A buscar más pistas, chicos Bueno, ya viendo a esta altura del juego Parece que se está poniendo más interesante ¿Esto qué es? Mira, otro totem Totem de la suerte Nos va a tocar bajar aquí al puto charco este Que estoy viendo ahí Vale Voy a entrar Vamos No pasa nada Seguro No me he muerto aún Bonito epitafio Estoy llenado No me siento los dedos Pensaba que había llegado a la parte más honda No he dicho eso Que no pasaba Nada O sea Que fue tiburones De cosas así Tiburones Vamos a ver tiburones aquí empanados Gracias ¿Esto qué es? Vamos a ver lo que es esto Mi hermana pequeña ha muerto La caída La ha matado Pudo ver como el color Se desvanecía De su cara Joder Yo me he roto la pierna Estoy sola con el cadáver de Beth Por favor Que venga alguien pronto Tío, pues sí Pues sí que estaba viva la pava Hasta cuando cayó abajo Nunca había tenido tanta hambre Es como si mi estómago se estuviese retorciendo solo No me jodas que esta tía He cogido el jersey de Beth Ahora tengo mucho menos frío Incluso ahora sigue cuidando de mí Lo siento Beth No tengo lesión Me estoy muriendo Solo así podré sobrevivir Si alguien encuentra esto Lo siento Tenía que hacerlo No tenía otra opción ¿Qué significa? Dios Mis manos están sucias Las uñas se me han caído Me duele todo Pero ya no siento frío No hay dolor Me estoy volviendo más fuerte Madre mía A mí me da A mí me da que Hanna Aquí Se estaba muriendo de hambre O sea que esta Para mantenerse con vida Probó la carne de la hermana Madre mía Madre dios O sea Entonces es un wendigo de esto Tiene que ser Es la única explicación lógica Beth murió tras la caída ¿Y eso qué significa? Que Hanna debió de enterrarla Hostias Dios Joder Hanna estuvo aquí abajo No creo nada de esto Se estaba muriendo de hambre Tenía que estar desesperada Joder Hay que encontrar a Josh Cuanto antes Madre de Dios O sea que la pobre Esta parte de la broma Y de lo que le pasó Esta tía la ha pasado Canuta La Hanna O sea pues mira Hasta donde puede llegar Una bromita Para que más de uno Por ahí se lo piense En la bromita Bromita De ese alto nivel Puede salir caro Para seguir mirando A ver si podía Otro lado Que aquí hay que mirar Todo También está acá Niña Vamos para acá Ahora Esto que pasa Que la ha dejado trabada Ahí Vamos Querida Yo me pregunto Porque ella sube Al revés Él sube Hacia adelante Que es lo normal Y ella Salta hacia atrás Una cosa más rara ¿Y esto qué es? Ah coño Que la voy a volver A meter en el agua No 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 Hombre Va a subir al agua Otra vez Pues para arriba Hija Ah mira Ahora subió Ahora subió Para adelante Pues venga Vamos a ver Si hay algo Por aquí Alumbra aquí Empanada Tú eres el que lleva La linterna Hijo Mira aquí hay algo Me cago en 10 Coño Pero si es que parece Que el agua Está para el otro lado Me cago en la madre Que me ha parido O una de dos O tendrán muchas ganas De bañarse Hombre No me extraña Tampoco Venga vamos Para la puerta Hostias ¿Qué es? No jodas Está el huendigo este Me da quejana Porque si se fijan Tienen como cara De mujer Cuerpos Sí 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 Muchos Oh Dios mío Voy a votar Espera Un momento Un momento Espera Creo que he visto algo El yo ahí Hablando solo Tengo que hacer Dejad de decirme Lo que tengo que hacer No tienes control Sobre mí Pero la verdad Que me da hasta pena El chavo Confío en ti Confío en ti Confío en ti ¿Pero qué le pasa a Mike? Creo que alucina Josh Mike Josh Eh tío No me No me puedes Por favor Estabas al límite Tío Se te había ido del todo Creímos haberte perdido Josh Hannah estuvo aquí Durante Semanas Meses Es un terror Sam Mike Pidémonos De una vez Bien Josh ¿Tienes la llave Del teleférico? Sí Toma Bien ¿Ves eso de allí? Hay una salida directa Vamos Josh no podrá llegar Hasta ahí arriba Bien Si me ayudas Volveré Y les diré Que estamos bien No 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 Sí Bien Vuelve con Josh Luego nos veremos En el refugio Ten cuidado Tú también Madre mía Ya me la van a dejar Sola otra vez Me cago en la madre Vámonos Lunático de los polones Eso es verdad Pero vamos Vamos a echar un vistazo Por aquí Mike ¿No tenías que pegarme así? Sí Perdona por lo de antes Tío Creía que habías matado ayer Fallo mío No 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 Ah bueno De la suerte Y por lo que veo Ahí me tengo que estar Quietecico De Yerno De San Aquel tótem De suerte Para San Este camina Que parece Está Está tan hecho polvo Que parece un mongólico Mire Mire No quería No quería No quería Que murierais Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Vale Madre mía Como está el pavo Este Este está fatal De lo que me acuerdo De esto Del tótem Aquel Que se veía Alguien Convirtiéndose En Wendigo De esto Yo no creo Que se Creo que era Josh No creo yo Que la hermana Sea tan Tan hijaputa Bueno y aquí Para donde Cojones Tengo que ir Ellos vienen Para acá O sea Vamos a ver May Tú por qué Te quedas Parado aquí Hijo Vete para acá Hombre Claro Ahora ya es andar Cabrón No tiene Cojones Este Ni nada Pues no lo sé Este tío No lo veo Yo ya Muy cuerdo No está Ya descarado No jodas No jodas ¿O qué es? May cabrón Así No no jodas No jodas No 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 Lo sabía Que era Hanna Lo sabía Y si May no te muevas Porque madre mía Por fin Por fin Madre mía Cómo ha estado El capítulo de hoy Cómo está Cómo se está poniendo Pues bueno chicos Los voy a dejar Como el que dice Con la miel en la boca ¿Vale? Los vamos a dejar El capítulo de hoy Así ya sabremos Hasta dónde puede llegar Yes Que la verdad Que la pobre está Que un cristo Pues nada chicos Como yo siempre digo Para cualquier cosa Comentarla en mi canal Y hasta otra ¿Vale? Chao 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 Chao